Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté de lo que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. En el Coto de Caza de hoy quería hablar de dos series. Dos series, una que me encanta, que la han estropeado y otro, un remake de una serie que me gustaba, que parece que ahora es basura. Estas series son Doctor Who y Sabrina. En Doctor Who lo que ha pasado es que han puesto a un personaje femenino para hacer el papel de Doctor Who, lo cual en sí no es un problema. Y luego en Sabrina lo que ha pasado es que básicamente la serie ya no tiene nada que ver con la anterior y ahora es una lucha contra el patriarcado. Pero vamos a empezar por Doctor Who. Doctor Who que va sobre un extraterrestre con forma de humano que viaja por el tiempo y el espacio, siempre acompañado de un humano, ha sufrido un cambio ahora. Ahora en vez de ser un hombre, el Doctor es una mujer. Lo cual a mí no me daba ningún tipo de miedo, no me parecía algo malo, no me parecía una mala idea, porque realmente ya habían hecho ese cambio antes y no había supuesto un problema. Había un personaje en Doctor Who, que era un archienemigo del Doctor, que era otro señor del tiempo, que esa es su especie, que se llamaba El Amo. Y fue cambiado por una mujer y el personaje este fue sustituido por una mujer, porque cuando mueren se transforman y adoptan otra forma para justificar el cambio de actor, porque es una serie muy larga. Entonces, esta mujer hacía un papel buenísimo. Le habían puesto un personaje, este personaje en vez de Master, era Missy y de Mistres también, pero era un personaje que había mejorado mucho. La calidad de ese personaje era mucho más carismático, era mucho más interesante, más cruel, más retorcido. Era un personaje mucho más lleno y mucho más interesante. Así que realmente yo confiaba, de verdad, en Doctor Who, que harían bien las cosas. Porque hay un efecto que sucede mucho, y sobre todo actualmente, que es un efecto que no empieza de ahora, sino que yo lo empecé a ver con el auge de los efectos especiales. Yo soy muy cinéfilo y vi que cuando salieron los efectos especiales, que ya daba igual la trama, porque la gente se centraba en los efectos especiales. Y le gustaban las explosiones y las cosas muy bien hechas y muy visuales y muy bonitas y muy brillantes. Pero ahora esto ha cambiado y ahora en vez de efectos especiales, lo que gusta es la diversidad, el cambio este. Que los papeles masculinos los cojan mujeres, los cojan los papeles de blanco los cojan negros, los papeles de cis los cojan trans. Entonces, cuando llenan mucho una serie de estas cosas, hace el efecto normalmente de cuando llenaban mucho la serie de efectos especiales. Que se gastaban el dinero en efectos especiales y los guionistas contrataban un mono. Pues la serie de Doctor Who está más o menos sufriendo este suceso. Lo que antes era una serie muy interesante y con un guion muy bueno y sobre todo estaba muy centrada en darle una personalidad muy buena al Doctor. Se ha convertido en una serie plana que simplemente busca el reparto grande con mucha diversidad. Tanto es así que en el episodio cuarto todavía no tiene personalidad esta nueva Doctora y de hecho incluso lo comenta que todavía no sabe quién es. Porque normalmente cuando sufre una transformación en el primer capítulo está descubriéndose a sí mismo. Ahora ya van por el cuarto y sigue sin tener personalidad. Pero es que esto no acaba aquí. Aquí es que encima podemos ya tachar de la lista de diversidades porque se ve que es el ser mujer. Porque se ve que ser mujer es una diversidad o algo así. Es una minoría. Pero además también usa todos los clichés de una persona trans. Porque ha cambiado del rol de hombre a mujer. Así que también podemos tachar trans. ¿Qué acompañantes tiene? Uno, no. Con uno no sería suficiente. Necesita mucha más diversidad. Centrarse en acaparar diversidad. La gente, la diversidad, ahora es como los Pokémon, hay que tenerlos a todos. Le acompaña a Ryan, que es un negro, así que ya tachamos también negro. Con una enfermedad psicomotriz, que le cuesta a veces coordinarse y no sabe ir en bicicleta. Entonces también tachamos la diversidad funcional, que tanto está de moda ahora hablar de ella. Luego también le acompaña otra mujer ya de Pakistán. Así que tachamos musulmana. O por lo menos de esta tonalidad de miel y de esta zona cultural. Y añadimos otra mujer allí en la nave. También les acompaña el marido de la abuela del negro, que es huérfano. También podemos tachar huérfano. Que sería un blanco, este sí. Pero claro, al ser mayor y al estar casado con una mujer negra, entonces ya pues la diversidad va en aumento. Este ya representaría la aceptación por todo eso. El hombre blanco que acepta todas las cosas diversas. Y realmente personalidad ninguna. Es que no encuentro rasgos de personalidad en estas personas. Os estoy describiendo cómo son físicamente y cuál es su diversidad. Pero es que realmente la personalidad no existe. No puedes encontrarla. Y los capítulos son verdaderamente malos. El primero es básicamente un remake de Predator mal hecho. Y ya está, la verdad. No tiene mucho sentido. El segundo está bastante bien. Es de una especie de como videojuego en la vida real. Que ese es interesante. Ese está bien. El tercero ya creo que es el peor capítulo que he visto en mi vida. Que ya incluso va sobre Rosa Parks. De verdad. Sí, vale. Está muy bien la figura de Rosa Parks y todo lo que le envuelve. Y la aceptación por los negros evidentemente. Está muy bien todo eso. Pero es que el capítulo no tiene nada. No tiene ningún tipo de interés. El malo simplemente es un tipo que se escapó de una cárcel. Tiene un chip en el cerebro que no puede matar a nadie. Y lo que hace es teletransportar a la gente lejos. Y no hace absolutamente nada. En serio. No hace nada. Intenta hacer que Rosa Parks vaya en ese autobús. Aparece dos veces. Y no lo consigue. Aparece dos veces. Y ya está. Usan su pistola contra él. Tampoco puede amenazar a nadie. Porque no puede matar a nadie. No involucran prácticamente nada. Le pegan un tiro ya con esa pistola teletransportadora. Y desaparece. Así que no tiene ninguna profundidad ese enemigo. No pasa absolutamente nada. Simplemente es un capítulo en el que se pasan una hora. Hablando de discriminación a los negros. De lo dura que es la vida. Y de los problemas que tienen. O por los que han pasado. Y ya está. Es que no hacen otra cosa. Es un capítulo que va de acompañar a una mujer al autobús. Ya está. Y punto. Y dije bueno vamos a ver uno más. A darles un poco más de... O una oportunidad más. El capítulo de ayer. También alucinante. Y va sobre unas arañas mutantes que son muy grandes. Y que se quedan dentro de un hotel. Y capturan a los protagonistas. El dueño del hotel es un empresario que quiere ser presidente de Estados Unidos. Y la metáfora de Trump no era lo suficientemente obvia. Que encima después de decir que es un empresario que quiere postularse como presidente. Mencionan a Donald Trump. Encima el tío es un pro armas por supuesto. Y dice la frase de Donald Trump de fuego y furia. Y sin ver a cuentos. Sin hacer referencia a Donald Trump. Sino que ya se hace... Dice las frases de Donald Trump para que quede todavía más... ¿Vale? Y diréis bueno pero es que el malo es la araña. Lo pintan más o menos bien ¿no? Es el bueno. Es el que está escapando. No, no, no. De verdad que no. Al final la doctora coge empatía con la criatura esta enorme. Porque está matando gente. Pero es que no es su culpa. Es que está sobreviviendo. Y el malo acaba siendo el empresario por defenderse. Pegándole un tiro a la araña. Una araña gigante. Para que no le matara. Y el malo acaba siendo el hombre blanco, rico, heterosexual, burgués. Y claro. Toda una metáfora de Donald Trump es malo. Y que locos son estos americanos que tienen armas para defenderse de animales gigantes. Que debería haberlo dejado vivo. Se ha comido a todo el personal del hotel. Pero hombre. Mejor nos la jugamos ¿vale? Y luego. Después de todo esto. Que de verdad me están rompiendo la serie. Es que ya no sé. Supongo que la acabaré viendo. Porque es Doctor Who. Ya mejorará. Ya cambiarán el Doctor. Pero. Ya luego. Sabrina. Sabrina. Sabrina es una serie de una bruja adolescente. Que vivía con sus dos tías también brujas. Y que tenía un gato que contaba chistes. Y básicamente la función de gato Salem. Que se parece a Moguri. Era la de contar chistes. Y era una serie de tono bastante humorístico. Y ahora se ha transformado en una serie oscura. Seria. De misterio. Pero que el misterio es nulo. O sea que realmente no tiene nada interesante. Y tampoco miedo a ninguno. Es simplemente un susto de vez en cuando. Y ya está. Pero lo que más tiempo dedican es a luchar contra el patriarcado. Literalmente. Y están hablando incluso de luchar contra el patriarcado. Porque esta bruja adolescente va al instituto. Y el director del instituto por supuesto es un hombre. Y por supuesto es malvado. Malvado a ojos de ellas. Realmente tampoco se le ve haciendo nada. No se le ve matando a nadie. Y muertes en la serie pues hay unas cuantas. Pero básicamente montan lo que hacen es luchar contra el director para conseguir un espacio seguro. Los safe space. Estos que se han puesto tan de moda en Estados Unidos. Que son espacios en los que no puedes hablar. Solamente pueden hablar los progres. Tú no tienes de la expresión porque lo tuyo es agresión. Y entonces se ofenden. Y necesitan un espacio seguro para llorar en tranquilidad. Y no estoy exagerando. No es una manera de hablar todo lo que estoy diciendo. Lo estoy diciendo tal cual es. Y también hacen una asociación de mujeres feministas para defenderse del hombre blanco. Que es que lo dicen. Es que todo esto lo dicen. No me lo estoy inventando. También están todo el rato con el debate de la masculinidad. De la feminidad. De que los hombres son torpes. De lo que los hombres simplemente son violentos. Y que las mujeres tienen la inteligencia y saben resolver bien las cosas. Y constantemente te hacen repetir esto. Y que los hombres son unos opresores. Las brujas, antes de ser brujas, tienen que firmar el libro negro. Y darle autoridad al señor oscuro. Que es el mago o el demonio que les da los poderes. Entonces están constantemente hablando de que pierden su libre albedrío al firmar eso. Porque claro, es que es un hombre. Entonces, ¿cómo va a permitir un hombre que una mujer tenga libre albedrío? Y de verdad, la serie es constantemente estas cosas así. Se pasan creo que más tiempo hablando de estos temas que con cosas de magia. Cosas de magia. Cosas de brujería. Realmente hay bastante pocas. Y es tan aburrido. De verdad, es tan aburrida la serie. Que es que ni siquiera Salem, el gato que era lo más gracioso de la serie antigua. Ni siquiera habla. Este gato ya no habla. Tiene una cosa buena. La serie tiene una cosa buena. Que es una actriz que me gusta mucho. Que precisamente es Missy. Missy de Doctor Who aparece como actriz en esta serie. Algo es algo. Y el personaje no está mal. La verdad, está bastante divertido. Pero por lo demás, es que no le encuentro nada bueno. Nada. Es de verdad terriblemente aburrido. Y de verdad, esta fiebre por la diversidad. Esta fiebre por ser inclusivo. Meter con calzador absolutamente todo. Hace que... Es que no... Ninguna... Es que una serie así, que dedica tanto tiempo a estas cosas, no puede dedicar tiempo a entretener. De hecho, la serie esta es tan inclusiva y tan moderna y tan postmoderna. Que en la casa con las dos tías, con Sabrina y Salem, también está el primo de Sabrina. Que es negro y gay. Que no salía nunca. Yo no lo recuerdo en la otra serie. Pero han metido con calzador a un personaje allí que no puede salir de esa casa. Supongo que para no descolocar toda la trama porque no pinta nada, pues lo ponen ahí dentro siempre. Que no haga absolutamente nada. Y que simplemente sea para mostrar diversidad. Pues tenemos al negro gay y ya está. Ya podemos también tacharlo de la lista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿A alguien? ¿De verdad a alguien le gusta? ¿De verdad a alguien por simplemente ver un personaje que también es negro? Un negro que está viendo una serie y dice... Mira, mira, un personaje negro. Me va a gustar la serie. ¿Eso pasa? Un gay dice... Mira, un personaje es gay. La serie es una puta mierda. Pero como hay un personaje gay, la voy a ver. ¿En serio eso interesa? ¿En serio pasa eso? Yo cuando estoy viendo una serie americana y aparece Antonio Manderas, no digo... Mira, un español. Me va a gustar la serie. Y... Pues no, la verdad. A mí me gusta que el guión esté interesante. No... No lo sé. Igual pasa lo mismo que nos pasa a los liberales con Parks and Recreations. Que aparece Ron Swanson. Ron Swanson es el personaje icónico de un libertario en la televisión. De los pocos que hay. Que de hecho empezó como una parodia de los liberales y acabó volviéndose el personaje estrella de la serie. Bastante curioso. Pero está bien escrito. Es muy divertido lo que dice. No se centra en ser libertario. También tiene sus cosas. Y las cosas libertarias son tremendas. O sea... Quizá es la misma sensación o una sensación parecida. Pero no creo. Porque... Por lo menos están bien escritos los... Los... Diálogos de Ron Swanson. Oguri, ¿qué haces? Pues bueno, espero que... Se dediquen más a escribir bien las historias. Y no tanto a... A hacer tics. Y que nos... Y que vuelva el buen cine y las buenas series. Porque es que esto es alucinante. Ya se intentó lo mismo en los cómics. Fracasó. Se fueron a la ruina muchos cómics que nadie quería leer. Y espero que pase lo mismo. No por odio a la diversidad. Sino por castigo a no estar escribiendo bien los guiones. No estar haciendo lo interesante. Que están centrándose en eso. Y no en hacer historias. Así que bueno. Hasta aquí mi opinión de este coto de caza especial. De este coto de caza a dos series. Que prefiero no poner imágenes. Porque vamos. El copyright vamos. Me echan de YouTube y de la vida. Y bueno. Agradecer a todos los que me estáis ya siguiendo en Patreon. Y estáis colaborando conmigo. Y también decirte que bueno. Espero contar también con tu colaboración. Porque realmente sacar un vídeo diario. De todas estas cosas. De todos estos cotos de caza. Y todo esto que hago. Es mucho, mucho tiempo. Y si quieres que me dedique muchas más semanas a esto. Que continúe estando a diario. Y que puedas realmente sacar vídeos. Y sacar contenido. Que pueda cambiar la mentalidad de alguien. Y que pueda centrar un poco este mundo tan loco. Pues te agradecería tu colaboración en Paypal. En Patreon. O por lo menos que compartieras todo esto. O le dieras a me gusta. Y que por lo menos pudiera llegar. Así que muchas gracias a todos. Y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido. Toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado. Le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.